Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles, bienvenidos, bienvenidas a Noticias acá en P1 Radio, en esta jornada de día lunes, 1 de junio, 1 de junio. Hoy día estamos saludando a Juvenal y a Justino, Juvenal y Justino. Mi amigo Juvenal Andrade estaría ahora más este con el día, un recuerdo ahí para él, arriba, ahí está, de ahí nos cuida ahora. Vamos a contarles de todas las noticias que han recopilado nuestros colegas de Penguino Multimedios y lo que ha ocurrido este fin de semana. Un incendio anoche destruyó una casa habitación ahí en la toma de la Silva Enrique, arriba. Vamos a estarle contando eso también. Bueno, varias noticias para traerlas a ustedes. En este día 153 de este año, faltando 213 días para que culmine el año 2020. Hoy es el Día Mundial de las Madres y los Padres. Acá ya se celebró en el mes de mayo el Día de la Madre, el Día del Padre se viene ahora el 21 de junio. Pero la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una resolución del año 2012, declaró el 1 de junio el Día Mundial de las Madres y los Padres, queriendo así reconocer la labor y honrar el trabajo que realizan los padres en todo el mundo. Así que hoy es el Día de la Madre y los Padres. ¿Ya? Saludos para varios que son como una madre para mí. Comenzamos las noticias hasta ahora acá en Piguero Radio. Estos son los titulares. Investigan intencionalidad en voraz incendio que terminó con una casa en construcción en la toma de la población Silva Enrique. Esto ocurrió anoche. Y vecina que denunció toma en casa de Villa Etnia Austral, dijo de que lamentablemente una familia colombiana ingresó a la fuerza a este domicilio. Y el alcalde de Puerto Natales manifestó que están conformes con la ciudad, pero se celebró de manera diferente el aniversario de la ciudad de Puerto Natales. Todo esto debido a la pandemia el coronavirus. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Ya era siete con ocho minutos. Vamos a ir al tiempo a esta hora. Don Fabián Holguín, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Vuestro saludarlo. Igualmente. ¿Cómo anda usted, Don Fabián? Muy bien, gracias. ¿Cansadito ya a esta hora? Sí, sí. Pero queda poquito ya. Sí, algo queda. Igual es larga la tirada. ¿Ah? Admirable lo que hacen ustedes ahí igual. La tirada larga, 24 horas. Sí, 24 horas. Pero se pasa rápido. 5 grados, me dice acá. Bueno, acá en el aeropuerto tenemos en este momento exactamente 4.8 grados. La mínima acá en el aeropuerto se registró a las 0,26 minutos con 3.7 grados. El viento componente norte con 20 kilómetros a la hora. Ya. Lo que respecta a la ciudad, el sector del Instituto de la Patagonia se mantiene también con 5.6 grados. Presentó ese sector una temperatura mínima de 3.6 grados a las 5 de la mañana. El sector del aeropolicía también está con 5.2 grados y presentó una mínima de 4 grados a las 5.40. Y el sector de la Escuela Padre Hurtado, 4.6 grados y una mínima también de 4 grados a las 5.44. En la región tuvimos algunas temperaturas en el umbral bajo cero. El sector de Puerto William con menos 0.2 a las 23 horas de ayer. ¿Menos 0.2? Sí, menos 0.2. Ya, ya. Y el sector de Puerto Natales con menos 0 en realidad también a las 21 y a las 23 después de ser repitidora del día de ayer. 0 para Natales menos 0.2 para William. Exacto. Que tampoco es tan bajo para William. No, no, pero bueno, en este momento William tiene 8.9 grados, Puerto Natales tiene 9.5 grados en este momento. Y el resto de la región, al menos el sector de Porvenir, se mantiene también con 5.9, con una mínima de 3.7, similar a acá al aeropuerto. El sector de Dietegüelche con 4 grados, con 2.8 la mínima. Y el otro dato que tenemos es de Cerro Sombrero, que se mantiene con 4 grados y con 2.8 la mínima. Ya, ya. Ahora las temperaturas máximas para la región en realidad debería estar flotando entre 7 y los 9 grados que se están dando en el sector de Puerto Natales. Ya. Y las mínimas para mañana yo creo que ya deberíamos tener algún sector como Puerto William, Puerto Natales, nuevamente con temperaturas bajo cero en realidad. Se viene una masa fría, ¿no? Eh, en primer instante se viene ingresando, o queda parte de una banda frontal que debería estar afectando ahora durante la mañana. Eh, acá lo que es Natales es el sur, con alguna precipitación del tipo chubasco, más que nada débil. Y eso debería estar, si es que ocurre la precipitación hasta alrededor del mediodía, si es que. Y luego de eso, como bien usted lo dice, viene ingresando parte de una masa fría. Ahora, esta masa fría viene asociada a desarrollo convertido, o algo de inestabilidad que se llama, eh, lo cual debería estar dejando precipitación del tipo chubasco que debería estar, eh, produciéndose más que nada durante la madrugada. Ya, madrugada de mañana. Eh, claro, del 2 de junio. Y eso, eso parece que viene con un poquito aumento de viento, ¿no? El, el viento en sí debería rotar después del mediodía, eh, de componente norte, maoeste, inclusive surhueste, y su intensidad máxima debería estar reflejada, por ejemplo, el día miércoles, o jueves, el umbral de viento debería estar, eh, sobre los 70 kilómetros por hora de la región. Ahora, lo significativo es que la masa fría que ingresa ahora en la madrugada, eh, podría, si ingresa directamente sobre Punta Arena, dejar alguna precipitación sólida. Ya. De modo que se estima que sea esta precipitación de tierra de sol o hacia el sur. Ah, mira. Ahora, eh... Puede extrañar que mañana amanezcan las cotas de acá, los cerros, con algo de, de nieve débil, pero debería tener algo presente. Ah, el cerro andino arriba. Claro. Claro. Ahí se marca inmediatamente, eh. Eh, ha sido harto, harta precipitación de componente norte, ajá. Eh, sí, es que generalmente cuando el borde de ataque, por decirlo así, de los frentes, es con viento norte, cuando vienen ingresando, cuando están bloqueados. Una masa fría ya viene con más, con viento sur en grido. Claro, y ese, y ese norte es el que aprieta las puertas, porque nosotros construimos las viviendas todas con la puerta hacia el norte. Ah, claro. Porque el, cuando viene, el componente habitual es hueste acá, po. Cuando viene con noreste, noreste este, esa lluvia de él que estuvo hace una semana. Claro. Esa es la que, claro, dice usted, aprieta las puertas. Claro, porque acá todo es hueste siempre, po. Claro, la predominante exactamente es hueste. Mmm, perfecto. Don Fabián, buen descanso, buena semana. Usted terminando la suya, nosotros empezamos la nuestra. Eh, bueno. Y que le vaya bien, para usted, que tenga una excelente semana. Igual, gracias, que le vaya bien. Que esté muy bien. Chao, buen descanso, nos vemos. Ahí está, Fabián Nolguín desde el aeropuerto de Carlos Ibañez. Compañía que no se agota, la que más se escucha, un nombre, Pingüino Radio. Ya. Vamos a los diarios, a esta hora de la mañana. Ya tenemos acá el diario El Pingüino, en su edición número 4330. ¿Qué es lo que trae el titular principal? ¿El colegio particular prefiere mantener clases online por falta de infraestructura? Página 14. Juan Marcos Enríquez. El Partido Socialista cierra las puertas al senador Bianchi. Nunca lo hemos considerado y no lo tenemos en nuestros planes. Nosotros hemos planteado que los cupos se llenan primero con militantes de nuestro partido. Y continúa estabilización de casos en Magallana y Salud proyecta entre 6 a 8 casos diarios de coronavirus. Los éxitos de COSAL tras su brillante campaña de bicampeón regional 97-98, esto en el fútbol local. Le motiva carta de despedida que Vladimir Mimisa le dio a Abdono Yarsun, comunicador deportivo. Emergencia Sanitaria obligó a Puerto Natales a conmemorar el aniversario online. 109 años cumplió Natales ayer. Una conductora lesionada tras colisionar con un bus de locomoción colectiva en la avenida Frey. Magallánica es parte de la exposición que homenajea a Hernando de Magallanes en Portugal. Se trata de la escultora Paola Bezani. Abogados magallánicos defienden labor policial tras estallido social y apuntan a falta de gestión a nivel gubernamental. Y en fotografía principal, incendio destruyó vivienda en toma de la población Silva Enríquez. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. Informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. ¿Qué es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé? Titular principal, bestial crimen, agresión que sufrió joven de 24 años conmueve a Ancud. Carabineros detuvo a dos sujetos implicados en el asesinato, mientras que un tercer involucrado está prófugo. Víctima recibió múltiples golpes en la cabeza en plena vía pública en el sector de Bonilla. Cuadrillo que opera de planta de proceso en Kempchi quedó en cuarentena por temor a nuevos contagios en el virus o con el virus. Castro incautan armas y drogas en amplio operativo en la cárcel durante allanamiento detectó peligroso armamento. En la UTI permanece inleño baleado por carabineros en procedimiento en Puerto Montt. Keilen inició entrega de 400 cajas de alimentos para familias afectadas. Proyectos de inversión fortalece la educación primaria Andalcaue. Detallan avances y acciones en materia de salud en la provincia. Y autoderribó arco sanitario en Pudeto. Es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé. Informaciones minuto a minuto. La entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. ¿Qué es lo que trae el diario El Resumen Policial? No hay rastros de joven caído en el río Bueno tras 48 horas de búsqueda. La búsqueda de Walter Anderson de 27 años que en el viernes por la tarde cayó con su caballo al badear el río Bueno. No arroja resultados positivos. Y el temor es grande ya que por suerte que pudo haber corrido el joven Anderson. En otro titular. Otro hecho de sangre en la margen sur terminó con el allanamiento de una casa repleta de plantas de cannabis. Enésima detención del joven reincidente Facundo García. Esta vez por intento del hurto de un taxi. Accidente múltiple con una ambulancia involucrada. Ocurrió a las 21 horas de ayer. Y choque entre dos vehículos y dos personas trasladadas al hospital. Es lo que trae el diario El Resumen Policial de Río Grande y Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento usted quedará informado con Pingüino Multimedia. La Patagonia chileno-argentina. Ya, con las noticias. Un voraz incendio destruyó totalmente una vivienda. La toma abocada en el sector de la población Silva Enrique. Ahora, ¿no se descarta la intencionalidad de este incendio? Alex Miralles nos trae el informe. Un voraz incendio se registró la madrugada de este lunes 1 de junio. Destruyó por completo una vivienda en construcción en la toma de la población cardenal Raúl Silva Enríquez de Punta Arenas. Angélica, madre del joven que está construyendo su casa en la denominada toma, señaló a Pingüino Multimedia que la casa estaba deshabitada, por lo que presume intencionalidad. Yo no lo vi que ellos lo quemaron, pero la casa estaba desocupada. Era la única casa chilena, el resto era todo colombiano. Faltaba terminarla adentro. Todo terminaba por fuera. Ellos llevaban como 7 millones, estaban en su casita. Y estaba cerrada con doble chapa, tenía doble llaga y todo. No había por dónde y no hay calefacción, no hay nada. Y no había, ¿cómo quemarse? Porque aquí no tenemos luz. La madre del dueño de la casa sin estrada, quien también es delegada de su pasaje de la toma denominada Villa Etnia, relató que además fueron agredidos por extranjeros de la toma por hechos denunciados de un desalojo. Ellos han quitado 5 casas ya acá en la toma. 5 casas de gente que, por ejemplo, lo que pasó ayer, que fueron a echar la puerta abajo a la señora rusa y así mismo lo han hecho mucho la vaca, le quitaron a un abuelito que está enfermo al corazón, le quitaron su casa y se la quitaron y están viviendo ahí. A mí me empujaron, me quisieron pegar. A otras dos señoras más me quisieron pegar. No hayamos que hacerse, no hayamos palabras que no hayamos que hacerse. Al lugar concurrieron 3 unidades de bomberos y carabineros que dieron cuenta derecho a la Fiscalía a la espera de los peritajes de bomberos para determinar dónde se inició el fuego que destruyó la vivienda emplazada en la toma de Calle Hornillas en la población cardenal Raúl Silva Enríquez. Bueno, respecto de esto mismo que comentaba esa auditora y vecina del sector, hay otra vecina encargada del terreno que denunció toma de caza y alega que hay una familia colombiana que no fue desalojada ya que ingresaron a la fuerza de este sector. A raíz de este video publicado en redes sociales donde muestra efectivos de carabineros quitando desde una vivienda ubicada en la toma Villa Etnias las pertenencias de una familia colombiana. Este confuso incidente registrado rápidamente se viralizó. Con estos antecedentes nuestro equipo de prensa quiso comunicarse con la parte afectada pero los llamados no fueron contestados. A partir de esto nos acercamos hasta la toma ubicada en el sector norponiente de Punta Arenas donde un grupo de ocupantes del terreno se acercó denunciando que los hechos que se habían publicado en internet no explicaban lo que realmente había sucedido. Los residentes del lugar manifestaron que el pasaje cuenta con una directiva la cual estaba encargada de cuidar la casa de una mujer que no pudo regresar a Punta Arenas a raíz del cierre de la ciudad producto de la pandemia por COVID-19. Según detalló la encargada de cuidar la vivienda quien no quiso revelar su nombre la familia de ciudadanos colombianos rompió los accesos del hogar y tras ingresar a la vivienda comenzó a bajar sus pertenencias desde un camión fue entonces cuando la cuidadora decidió llamar a carabineros. Yo estoy a cargo de la casa el líder de este tema porque no es primera casa que se toma esta persona que lleva este matrimonio que también es extranjero que es colombiano igual que él él conoce a la directiva y conoce a la delegada no pidieron permiso ni autorización alguna llegaron, se metieron a la casa y suena feo le voy a decir, un poco molesto pero lo digo porque es la realidad que quede claro incluyendo a sus dos pequeños yo creo entre 8 o 10 años tendrá a los pequeños delante de ellos llegaron con un porte lleno de mercadería o sea, su ropa de ellos, colchones y muebles y a desarrajar todo delante de los niños ya sea echando abajo portones, cadenas puertas y chapas de la casa. Un hecho que manifiesta la denunciante no es primera vez que ocurre y explicó que este grupo de personas ve una casa desocupada y decide tomarla. Gracias a Dios Carabineros respondió muy bien al hecho llegó inmediato donde fueron sacadas estas personas que quede claro desalojo es cuando una persona está viviendo viviendo que quede claro por favor para todos viviendo o como dice Carabineros ya que una noche hay alojado en el lugar efectivamente así no fue esta persona llegó a las 10 de la mañana a hacer pedazo todo esto delante de los niños insistió a las 10 de la mañana y siendo desalojado por Carabineros a las 11 porque se veía salir todo eso porque en ese lapso de una hora ellos como tenían el porte lleno de cosas afuera lograron entrar todo hacia la casa una situación de la cual la denunciante de la toma ha recibido amenazas por parte de este grupo y agregó que esto no tiene nada que ver con un tema de discriminación pues hay ciudadanos extranjeros que forman parte de la toma y han procedido a ocupar un lugar en el terreno al contactarse con la directiva del pasaje y pedir ayuda pero vuelvo a insistir la persona de la cual yo soy la víctima porque yo tengo las llaves tengo el poder de esta persona ella trabaja con rol en este momento está con rol y está fuera de la ciudad y por motivos de enfermedad y de accidente ella no pudo ingresar el tema de la pandemia que fue en marzo justo tenía que regresar y no pudo entonces ahora Carabineros gracias a Dios nos ha dado un buen respaldo al cual ella se le ha entregado para ver si ella puede venirse de allá donde ella está que eso no es horno ahí está qué va a pasar no sabemos las 7 con 25 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio Ruta CH 255 seca hasta el cruce de primera angostura me dicen muy bien gracias por el datito de nuestros auditores que nos dan a conocer este dato hoy estará atendiendo la municipalidad en el señor Luis Alberto Barrera entiendo que sí pero no sé desde qué hora no nos han dado horario todavía ya eso es vamos a otra información el alcalde de Puerto Natales Fernando Paredes manifestó que conmemora el aniversario 109 en la comuna de Puerto Natales de una manera diferente todo esto por la crisis sanitaria que se está viviendo Puerto Natales celebró ayer su aniversario número 109 y lo vivió de una manera distinta a como lo celebran tradicionalmente en esta oportunidad se hizo un programa especial mediante el Facebook de la municipalidad de la capital de la provincia de Última Esperanza en el programa participó el Consejo Municipal de Natales junto al alcalde Fernando Paredes en el que dieron a conocer los diversos saludos que hicieron llegar las autoridades provinciales regionales parlamentarios entre otras entidades además mediante vía Zoom conversaron con el reconocido periodista deportivo nacido en Puerto Natales Fernando Solavarrieta y la actual reina de Puerto Natales Javier Azúñiga durante años en Puerto Natales en esta fecha se reunía una gran cantidad de personas que participaban de conciertos actividades recreativas y el tradicional carnaval que debido a la contingencia mundial estas actividades debieron ser suspendidas y los fondos destinados a las actividades fueron reubicados para ayudas sociales los montos que alcanzan alrededor de 800.000 pesos ante esta celebración el alcalde Fernando Paredes señaló que bueno en primer lugar yo quisiera en nombre de nuestro consejo municipal enviar un saludo muy afectuoso a cada uno de los habitantes de Puerto Natales al momento en que nuestra ciudad está cumpliendo 109 años de vida la verdad que este es un año distinto donde claramente hemos hecho muchas actividades de manera virtual y esta pandemia esta emergencia sanitaria nos plantea un aniversario distinto enfocado principalmente a preocuparnos del área social preocupados por cierto por la gente más vulnerable de nuestra población que más está sintiendo el efecto desde el punto de vista social de esta pandemia finalmente el municipio natalino recordó e hizo un llamado a la comunidad a seguir respetando las normas señaladas por la autoridad sanitaria tal como lo han hecho hasta ahora bueno felicidades a la ciudad de Puerto Natales en su aniversario ayer y sin duda que es un aniversario diferente ya no estuvieron los grupos ya no estuvo el desfile en la plaza pero igual lo importante es que se está celebrando un año más de existencia y eso es importante y bueno también ya así que un abrazo a todos los natalinos donde se encuentren 7 con 29 hoy es el día mundial de la leche según la FAO me había olvidado pasarle ese dato la FAO día mundial de la leche que importante que es este lácteo así que a tomar lechecita con limón igual hacemos un alto cuando regresemos tenemos más noticias no se vaya gracias con el auspicio de ahora el vitrineo es online en el arte de vestir ahora el vitrineo es online y en el arte de vestir punto com seguimos estando disponibles para ti 24 7 y con despacho a todo magallanes porque yo me quedo en casa visita el arte de vestir punto com y llegaremos a la puerta de tu hogar servicio de salud magallanes informa como reconocer los síntomas del coronavirus si tienes tos fiebre dolor muscular y dificultad respiratoria acude de inmediato a un servicio de urgencia si no tienes dificultad respiratoria llama primero a salud responde para mayor orientación si estás diagnosticado de coronavirus quédate en casa y respeta la cuarentena hazlo por ti y por todos más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl cuidémonos entre todos ministerio de salud gobierno de chile porque en edelmag nos importas desde ahora cuentas con un número gratuito de atención al cliente el 800 800 400 este número refuerza nuestros canales no presenciales para atender todas tus consultas y trámites recuerda comunicarte gratis al 800 800 400 visitar nuestra oficina virtual en www.edelmag.cl escribir a nuestra cuenta de twitter arroba edelmag guión bajo sos o correo electrónico atención de clientes arroba edelmag punto cl edelmag comprometidos con tu seguridad tenemos la energía para magallanes servicio de salud magallanes informa para prevenir el COVID-19 necesitamos de tu ayuda y que sigas las siguientes recomendaciones limpia y desinfecte los objetos y las superficies que se toca frecuentemente usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita evite el contacto cercano con personas enfermas evite tocarse los ojos la nariz y la boca quédese en casa si está enfermo y si tienes sospecha por síntomas respiratorios y riesgo epidemiológico llame primero a salud responde al fono 600 360 77 77 Juntos prevengamos el coronavirus en magallanes ministerio de salud gobierno de chile ferrosur ventanas de aluminio y pvc experiencia y seriedad precios muy convenientes compruébelo 36 años de experiencia fabricando ventanas de aluminio y pvc con precios insuperables en el mercado bueno bonito y barato sí lo escucho bien bueno bonito barato nosotros tu mejor opción en ventanas de pvc y aluminio nuestros 36 años avalan nuestra experiencia visítanos malmaceda 854 fono 612 22 49 12 consultas a ferrosurventas arroba yahoo.cl ferrosur 36 años de experiencia en ventanas con el auspicio de ahora el vitrineo es online en el arte de vestir ya las 7 de la mañana con 33 minutos continuamos con ustedes a esta hora le agradecemos también que sigan en la sintonía de pingüinos multimedia en este día 1 de junio 1 de junio justino y juvenal el santoral ya felicidades vamos a seguir contándoles de de todos los antecedentes informaciones datos que ya son habituales de traerlos para ustedes en este en este espacio el tiempo nos dice que hoy día podríamos tener algún chubasco pero nada más poco viento ya en la tarde podría ventar el viento y mañana en la madrugada va a aumentar el frío lo que podría dar paso a algunas pelositas de nieve en el sector alto de la ciudad especialmente así que precaución ahí porque podría bajar un poco la temperatura para mañana pero al menos hoy día la máxima 8 entre 8 y 9 grados le repetimos los titulares de las 7 de la mañana aquí en P1 Radio estos son los titulares investigan intencionalidad en voraz incendio que terminó con casa en construcción en la toma del terreno de la población cardenal Silva Enríquez mi vecina que denunció toma de casa en Villa Etnia alega que familia colombiana ingresó a la fuerza y el alcalde de Natalia manifestó que conmemoran su aniversario número 109 de manera diferente esto por la pandemia del coronavirus pingüino multimedia información para la gente ya 7 de la mañana con 35 minutos continuamos con ustedes acá en pingüino radio estamos tratando de averiguar a qué hora comienza la atención del municipio en el gimnasio del liceo Luis Alberto Barrera entonces estoy justamente escribiendo a la municipalidad para ver si nos pueden dar el el horario ya eso es vamos a otra noticia que tenemos preparada para ustedes diversas reacciones generaron declaraciones al pingüino multimedia del fiscal jefe de la unidad de análisis del ministerio público Felipe Aguirre los abogados de la plaza entregaron fundamentos también respecto de ello en la región de magallanes se han dispuesto 194 cupos distribuidos en las cuatro provincias de la región en cuanto a la disponibilidad de residencias sanitarias destinadas a quienes no tienen las condiciones para cumplir adecuadamente en su hogar el aislamiento determinado por la autoridad sanitaria así lo detalló el seremi de salud subrogante Sergio Ruiz para acceder a estos dispositivos los casos positivos de COVID y contactos estrechos pueden manifestar su requerimiento durante el contacto que realicen los profesionales de la serenidad de salud como parte de la entrevista epidemiológica o a través del equipo clínico que lo atienda en cuanto a las cifras de acuerdo al informe del ministerio de salud basado en el sistema epivirgilia durante el domingo magallanes registró dos casos nuevos de coronavirus todos de la ciudad de Punta Arenas y ambos casos de personas sintomáticas de esta forma la fecha magallanes registra mil cincuenta y seis casos en total de coronavirus de acuerdo al siguiente detalle mil diez de Punta Arenas veintiuno de Puerto Williams trece de Puerto Natales nueve de Porvenir dos de San Gregorio y uno de Primavera la tasa acumulada de casos en magallanes es de quinientos noventa y dos por cien mil habitantes con relación a pacientes en el hospital clínico de magallanes se informó que en total hay dieciocho personas internadas relacionadas con covid diecinueve se trata de tres pacientes sospechosos del coronavirus siete covid positivos los que se encuentran en aislamiento en tanto en la unidad de paciente crítico del hospital clínico hay ocho personas relacionadas a covid diecinueve de los cuales tres son pacientes sospechosos de covid y cinco pacientes covid positivo en total hay cinco pacientes con ventilación relacionados a covid tres de ellos son casos positivos y dos de ellos con sospecha la letalidad está en un rango de uno coma ocho por ciento y la gravedad es de cero coma tres por ciento de pacientes conectados a ventilación mecánica la cantidad de recuperados en la región es de novecientos cuarenta y cinco personas con noventa y dos casos activos en cuanto a la fiscalización de cumplimiento de cuarentenas en domicilio de casos positivos de coronavirus y de contactos estrechos además de cuarentenas preventivas se han realizado un total de seis mil cuarenta y siete fiscalizaciones y sesenta y siete sumarios finalmente el seremi de salud subrogante sergio ruiz en sus palabras hizo mención que este domingo treinta y uno de mayo en la conmemoración del día mundial sin tabaco fecha en la cual el ministerio de salud hizo un llamado a dejar el consumo de cigarrillos enfatizando esta acción para bajar la vulnerabilidad que tienen los fumadores ante el covid diecinueve bueno esta es la nota que hablaba de los dos nuevos casos de contagiados de covid diecinueve acá en la región de Magallanes y también lo que habla de que existen más cupos en residencias sanitarias para quienes no tienen donde cumplir su cuarentena así que una buena noticia que se ha ido manejando pero no bajemos las manos siempre atento ahí en posición de combate en caso de que ocurra alguna situación claro porque este covid se mete no nos damos ni cuenta si no pregúntenle a la persona que vamos a escuchar más adelante porque la doctora y subdirectora médica del hospital clínico de Magallanes la doctora Marisa Vili Duya se está recuperando satisfactoriamente en su hogar después de haber estado contagiada de el covid diecinueve en compañía de su familia estuvo conversando con pingüino multimedia y contó lo que es haber estado en la UPC del hospital clínico con respirador artificial porque estuvo grave y más lo dijo yo pensé que me iba a morir fueron cerca de 20 días en los que la doctora María Isabel Duya estuvo internada en el hospital clínico de Magallanes incluso a causa del coronavirus tuvo que sufrir una traquetomía que la tuvo debatiéndose entre la vida y la muerte entre algunos vagos recuerdos de esos momentos comentó que ha podido lentamente y con la ayuda de su familia armar el puzzle que mezcla pesadilla con realidad no, la verdad es que la historia la hemos ido reconstruyendo entre lo que me contó la gente en la UCI y lo que me ha contado la familia porque cuando yo recuperé la conciencia me demoré en darme cuenta que había pasado tanto tiempo nunca tuve la percepción de haber estado tanto tiempo en la UCI no recién cuando llegué a la casa reconstruí claramente los tiempos porque no yo tengo imágenes muy vagas o sea no imágenes sino que recuerdos recuerdos que en realidad son entre recuerdos pesadillas efectos de los pedantes de los medicamentos y en algún momento de haber estado muy asustada la gravedad de la situación vivida por parte de la subdirectora médica del principal centro asistencial COVID de la región la llevó incluso a ser internada mediante una tracheotomía esto es lo que recuerda de ese momento yo tengo como conciencia clara 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 que cuando me dijeron que me iban a hacer una tracheotomía para ayudarme yo no entendía porque en realidad una tracheotomía se hace cuando un paciente tenía muchos días en ventilación mecánica y yo no tenía la percepción de que había pasado ese tiempo ¿y habían pasado cuántos días ahí María Isabel? por lo menos como nueve días ahora entre medio en algún momento me pidieron la autorización para usar plasma hiperinmune porque necesitaban mi autorización y yo autoricé le tengo súper claro que yo autoricé que lo usaran y traté de firmar y no podía escribir y eso a mí me llamó la atención y en algún momento yo recuerdo que le pedí a alguien que por favor me intubaran de nuevo porque no podía respirar porque cuando a mí primero me sacaron del ventilador pero después tuvieron que volver a conectarme porque había pasado mucho tiempo y los músculos se desacostumbran esos dos momentos los recuerdo y después el momento cuando me preguntan por la chaqueta la situación fue tan compleja en su momento que María Isabel Liduya incluso confesó que pensó en que moría lo que pasa es que es tan importante el impacto que uno lo va dimensionando fue mi marido después de verme cuando él estaba negativo y ellos me contaban y después fue mi hijo que también trabaja en el hospital y que también es como enfermo y yo todavía no dimensionaba pero cuando finalmente me di cuenta es una situación que le remue del piso a uno porque en el fondo yo en algún momento pensé que me iba a morir y eso fue duro fue complicado tras su experiencia hace un llamado a la comunidad a cuidarse a que el virus es real y que puede llegar a ser mortal el virus es real existe el pasar a ser de un caso leve a un caso grave los límites son difusos y que en realidad el sufrimiento que provoca a nivel de las familias cuando hay algún miembro que está afectado es inmenso y el daño que se produce a toda la comunidad porque en realidad los jóvenes en general hacen casos más leves pero ellos pueden ser portadores del virus y transmitirlos a sus padres a sus hermanos o a pacientes crónicos que no sean pacientes crónicos hay muchos pacientes que no eran pacientes crónicos en la UCE entonces hay una responsabilidad social que uno tiene que asumir y que por favor la asuman ahí está la experiencia de la doctora Iduya hay una parte de su vida que dice que no se acuerda nada claro estuvo conectado a un ventilador ahora se está recuperando en casa con su familia cosa que nos alegra también eso es la 7.44 El móvil de Pingüino Radio está llamando Vamos a ir a la unidad móvil a esta hora ya está Panchito Díaz a esta hora con Juan Carlos Salvador ¿Cómo están? Buen día buena jornada Buenas jornadas Jorge buenos días buenos días magallanes buenos días Chile en general y todo el mundo que están conectados a través por nuestras plataformas digitales frecuencia modulada amplitud modulada y también televisión prensa escrita donde usted puede día a día leer nuestro diario El Pingüino totalmente gratis a través de nuestras plataformas comenzamos ya un nuevo mes el mes número 6 de este año 2020 cómo ha pasado el tiempo donde muchos ya cuando finalizaba el 2019 pedían que sea un 2020 pero excelente y prácticamente ha sido lo contrario donde se ha llamado al autocuidado en este preciso momento sobre todo en nuestra ciudad de Punta Arenas por esto que se llama COVID-19 también comenzando una nueva semana donde hay noticias de lo que sucedió también el fin de semana lamentablemente el hecho de esta madrugada pasada a las 12 de la noche este incendio que afectó a una casa en una toma en el sector alto también de nuestra ciudad de Punta Arenas calle Hornillas también hacia arriba donde lamentablemente hubo un incendio también que aparece en nuestra portada de nuestro diario del día de hoy diferentes colisiones también Jorge durante el fin de semana sobre todo el día sábado fue bastante extraño durante la mañana durante la tarde de lo que está sucediendo sobre todo en el tema de las carchas la poca visibilidad también en algunos sectores sobre todo en las avenidas principales de nuestra ciudad de Punta Arenas avenida Bulnes avenida España donde se pudieron observar diferentes colisiones también la baja el bajo número también de contagiados por este COVID-19 en nuestra región de Magallanes pero también lo que preocupa a Chile en general es lo que está sucediendo en la región metropolitana sobre todo el fin de semana donde en el centro de Santiago en la comuna de Santiago centro se realizaba una fiesta clandestina donde personal de carabineros se dirigía donde eran prácticamente entre 15 a 20 personas que estaban realizando una fiesta y no estaban respetando la cuarentena y el toque de queda que estaba pasando este fin de semana fueron bastante noticias en todo Chile también en nuestra ciudad de Punta Arenas en Magallanes en general pero sí lo que marcó bastante la diferencia en todo el país ha sido la disminución también de los contagiados por este coronavirus COVID-19 como se pueda llamar Jorge perfecto Manchito gracias estamos atentos como siempre a cualquier noticia que cuente gracias que te vaya bien ahí estábamos con Francisco Díaz Juan Carlos Salvador en cámara 747 fue la noticia desde exteriores con nuestro móvil Pingüino Radio la noticia tal y como es Chico Incas la noticia A ver, dice, buenos días, auditores, quiero hacer público una situación que me ocurrió el sábado. Les cuento que en marzo fui una de las primeras personas contagiadas por el COVID-19, donde lo pasé muy mal. En el hospital me enviaron a mi casa a tomar agüita caliente con paracetamol, luego me dieron de alta por teléfono. Se puede imaginar luego de este sábado me acerco a un supermercado a realizar unas compras para bates en mi hogar, donde no me dejan ingresar debido a que figuro en su sistema como que tengo COVID-19. Quisiera pedirle a las autoridades incompetentes, incompetentes dicen en realidad, que por último tengan ese sistema al día. Por otra parte, no tengo el carnet de alta. Como les comenté, me dieron el alta por teléfono. Claro, si estuvo contagiado en marzo, ya hace rato que dejó de tener el virus. Ya, 7.49. Diversas reacciones generaron declaraciones a pingüinos multimedia por parte del fiscal jefe de la unidad de análisis del Ministerio Público, Felipe Aguirre. Y eso originó que los abogados del Blas se entregaran algunos fundamentos respecto de ello. Yo, claro, me gustaría saber qué pasó con ese trabajo de inteligencia, porque por lo menos en las investigaciones y en las instrucciones que son donde se tienen que traer las toegas concretas de participación de los sujetos, hasta ahora por lo menos en algunos casos no había resultado. Esta fue la frase que pronunció el fiscal Felipe Aguirre, jefe de la unidad de análisis criminal y focos investigativos SACFI del Ministerio Público, tras ser consultado por los hechos de vandalismo perpetrados en contra de las dependencias de la fiscalía regional en el contexto de los desmanes tras las manifestaciones del estallido social, de las cuales en el más violento se registró la noche del 10 de enero de este año. En este aspecto, tres abogados magallánicos quisieron opinar sobre los dichos del fiscal Aguirre, aventurándose a analizar desde los puntos de vista sobre cuál o cuáles son las raíces que nutren la complejidad de la labor investigativa que han impedido hallar responsables en estos casos. Además, cabe recalcar que tras ser consultados tanto desde Carabineros como de la PDI, declinaron a referirse a estas declaraciones, señalando que son investigaciones en proceso. El abogado Claudio Morán aseveró que la situación de insurrección social podría tener el eslogan de que en Chile las instituciones no funcionan y además están en proceso de demolición. Bajo este contexto, lanzó sus dardos contra la gestión del gobierno central, cuyas políticas y administración habrían renunciado a combatir la subversión y a tener un aparataje de inteligencia que le permita luchar contra el terrorismo organizado. Por otra parte, el abogado Mario Esquivel entiende que tanto el Ministerio Público como las policías están sobrepasadas ante un delito de difícil persecución penal, pero acotó desde su experiencia que no solamente existen las pruebas audiovisuales para poder detectar si es que alguien ejecutó algún ilícito, sino que existen, dijo, las pruebas testimoniales, las que se pueden encontrar por las redes sociales, como por ejemplo Facebook. En relación con la persecución de los delitos cometidos durante el estallido social, el abogado socio de defensa Magallanes, experto en materias públicas, Dagoberto Renuava, plantea que se deben considerar dos variables, que la forma de comisión es en grupo y amparados en la protesta pacífica de una gran cantidad de personas, desde la cual se descolgaban grupos violentos a rostro cubierto, de manera tal que los testimonios gráficos de las cámaras de seguridad, videos u otros no resultan idóneos para la identificación precisa de los participantes. Mientras que en segundo lugar, la alta exigencia de convencimiento del sistema judicial penal chilena para condenar a las personas por un delito, más allá de toda duda razonable. Renuava indicó que le llama profundamente la atención la sinceridad de la afirmación del fiscal Aguirre y cree que es importante no dejar pasar, pues es valiosa. La persecución de estos hechos requiere efectivamente la función de inteligencia policial, la que consiste en la recolección, proceso y análisis de datos e información, en este caso relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que afectaron el orden de propiedad y seguridad pública. Ahí está pues la opinión de los abogados también, ¿ah? 7.52 Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Ya, y ayer terminó, fueron tres días, viernes, sábado y domingo, lo que fue el Día del Patrimonio, pero con recorridos virtuales, visitas virtuales, los contenidos publicados en redes sociales también ayudaron para que se pueda conmemorar o celebrar este Día a nivel nacional. A raíz de esta pandemia por coronavirus, por la cual atraviesa la región y el país, comunidades escolares e instituciones públicas celebraron un distinto, pero no menos especial, Día del Patrimonio Cultural, con recorridos virtuales por dependencias como la de los cuarteles del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, Poder Judicial, entre otros organismos. La comunidad pudo conectarse desde sus hogares y poder compartir la importancia de esta fecha. Fue así como más de 70 instituciones abrieron sus puertas para, a través de sus redes sociales, mostrar el funcionamiento de sus organismos según lo mencionado por la Ceremi de Cultura de Magallanes, Caterin Ibacache. Hemos estado contactando y estamos revisando la página. Sabemos que la población ha participado activamente con estas actividades del Día del Patrimonio y ha tomado en muy buena consideración, ha estado muy contenta porque estas actividades igual han sido muy satisfactorias y ayudan a la gente a salir de este confinamiento mental. Sabemos que las actividades que se han impulsado son súper entretenidas. De hecho, ayer la mañana me llegó una actividad de la Escuela Argentina donde los niños hacían una alusión a referentes a la fecha de Magallanes, que está muy entretenida y que también la subimos a nuestras redes sociales. Recorridos virtuales que sumaron miles de conectados dentro de una celebración que la titular de Cultura manifestó que si bien es distinta, no deja de ser menos importante y nos invita a salir del estrés que produce el confinamiento domiciliario. Bueno, ENAP, como siempre, también hizo un recorrido y nos invita a poder participar. El Museo Regional de Magallanes con cápsulas audiovisuales, recorridos virtuales. Con AF también estaba con actividades un lanzamiento que hizo Vidas Nacionales respecto de un documental de la Isla Madre de Dios. Por mencionarte algunos, son más de 70 actividades las que se lograron hacer. Y en otras comunas, Primavera, con las funciones de cine, en el cine de sombrero, que fueron funciones de estilo antiguo, matine, ver muy noches. Al igual que por venir con actividades Toros del Paine, con recorridos virtuales. Y ha sido muy interesante. Una estrategia distinta para mantener las medidas sanitarias y evitar el avance del coronavirus, la cual aseguró la Secretaria Cultural, tuvo una buena recepción por parte de la comunidad. Además, la comunidad nos ha acompañado con la iniciativa que había de publicar algún tipo de material o imagen del recuerdo, como Patrimonio Material o Inmaterial, con el hashtag Memoria de mi Patrimonio. Y hemos encontrado cosas muy interesantes que relevan y ponen en valor aquellos sentimientos de cada una de las familias. Así que estamos de verdad muy contentos con el impulso y con esta nueva versión del Día del Patrimonio, muy distinta a razón de lo que estamos viviendo, pero no por eso menos significativa. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el Arte de Vestir. Ahora el vitrineo es online y en elartedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24-7 y con despacho a todo Magallanes, porque yo me quedo en casa. Visita elartedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar. Gasco Magallanes informa, las oficinas comerciales de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir atenderán público a contar del lunes 1 de junio en horarios especiales. Desde las 9 a las 10.30 horas se atenderá a adultos mayores, personas con movilidad reducida y embarazadas. Desde las 10.30 a las 13 horas, atención a público general. Recuerde que debe acudir con mascarilla y cumplir con los protocolos de distanciamiento social. Las oficinas han sido sanitizadas y acondicionadas para recibir a nuestros clientes. Gasco Magallanes, calor natural. Ya entró en vigencia la ordenanza del uso de mascarillas. Puedes comprarla o hacerla tú mismo. Mientras cumpla las recomendaciones del Ministerio de Salud, preocúpate que cubra completamente nariz y boca y que se mantenga firme en tu rostro. Evita multas, pero sobre todo evita el contagio del coronavirus. Suma a esta recomendación el distanciamiento social y el constante lavado de manos. Y así estaremos más protegidos. En Punta Arenas nos cuidamos para volver a abrazarnos. Municipalidad de Punta Arenas. Transworld Supply, te cuida. Hemos abierto nuestras sucursales en Zona Franca con las precauciones necesarias para que nos visites con tranquilidad y puedas cotizar y comprar tu vehículo sin correr riesgos. Te esperamos desde las 11 a 13.30 y de 15 a 19 horas. En Zona Franca, Manzana 43-44 con los últimos modelos de marcas como Mitsubishi, Jeep, Ram, Fiat, St. Young, MG y Cherry. Cotiza tu auto y obtén un descuento por el mes de mayo. Contamos con toda facilidad de pago. Buses Fernández, comunica a sus pasajeros y pasajeras. Hemos retomado la operación de servicio de carga y encomienda entre Punta Arenas y Puerto Natales. Horarios de atención en nuestros terminales son de lunes a sábado, de 8.30 a 20.30 horas. Viaje de Punta Arenas a Natales, 10 a.m. De Natales a Punta Arenas, 16 p.m. Llámenos en Punta Arenas al 612-2218-12. En Natales, 612-414-786. Somos la marca patagónica. Somos buses Fernández. Las tuberías y llaves que están en el exterior de nuestros hogares tienen la función de conducir el agua potable que consumimos a diario. Por ello, es muy importante cuidarlas, especialmente durante los meses de bajas temperaturas, para evitar así el congelamiento y el mal funcionamiento de la red interior de agua potable. Protege las tuberías y llaves exteriores de tu hogar con materiales aislantes adecuados. Cuida tus instalaciones sanitarias. Hazlo por ti y por todos. Es un consejo de Aguas Magallanes. Por ti, por nuestra ciudad. Aguas Magallanes. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos. Más 569-3940-5292. Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica. De producción local a barrotes en general. Lácteos, pan, frutas y verdura. Esto y mucho más. Quédate en casa. Juntos saldremos de esta. En carnes natales queremos que te cuides y no salgas de casa. Carnes natales, mercado patagónico. Chelech y Maigas. Todo en uniformes gastronómicos, clínicos y docentes de las afamadas marcas norteamericanas Chefwork y Cherokee. Uniformes de alta calidad a precios accesibles. Chefworks y Cherokee. Confort y funcionalidad. Tecnología y estilo. Modernidad y elegancia. Chefwork y Cherokee. Los encuentras en Chelech, Maigas. Calle Balmaceda 501. Esquina Armando Sangüesa. Punta Arenas. ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora ocho. En punto. ¿Y la temperatura? La temperatura, cinco grados. Con el auspicio de Ahora el Bifineo es online en el arte de vestir. Ocho con un minuto. Vamos al contacto con transbordador Austral Brum. Sergio Oiga, ¿cómo está? Buen día. Hola, buen día, Jorge. Preparados para entregarle entonces la información del movimiento nave de Transbordal Austral Brum para el día de hoy. El ferry Patagon tiene programado viaje para hoy día lunes desde Tres Puentes saliendo a las nueve horas con retorno desde Bahía Chilota a las catorce. En primera angostura están operando los ferries Pionero, Patagonia y Cahuéscar, iniciando sus cruces en ambos sentidos entre Punta Delgada y Bahía Azul a las ocho de la mañana y finalizando a las veinte horas. En Río Verde Pozambí, el ferry Bahía Azul inicia sus cruces a las ocho de la mañana y finalizando a las veinte. El servicio Punta General Puerto William lo realiza el ferry Yagán, que salta el día jueves desde Tres Puentes a las dieciocho horas. La carga se recibe de lunes a miércoles de nueve a doce y de catorce a diecisiete horas en el patio junto a nuestras oficinas generales de Juan William 06450. La ruta a Puerto Natales por Tuyangay en la tienda del ferry Yagán, que salta nuevamente desde Puerto Natales con escala en Puerto Edén y Caleta Tortel la madrugada del próximo jueves. La carga se recibe directo al buque el día miércoles de catorce a veinte horas. Es lo que podemos informar por hoy día. Muchas gracias por la atención. Gracias, que le vaya bien. Gracias, Jorge. Chao, hasta luego. Ahí estábamos en contacto con transbordador Ustral Brum. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes que la línea 8? Barrio Sur, la 8. Y no pasa nada. Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la base, bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí al pingüino. Comunícate al 2-29-29-10. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. Las pelinas de los perros, que por favor los retiren, hagan algo. El problema que haya que dar es que se concesionó un terreno y no debería estar porque es concesionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valer. Pingüino Radio, la radio informativa. Ya. Comenzamos. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. 8 con 3. Dice, comentarte que hoy se cumple un año más de que entraron a mi casa los ladrones y se llevaron mis cosas, que con mucho esfuerzo obtuve mi computador, mi Play 3, mi Smart, hasta una antena y el control de mi equipo musical. Si no fuera poco, hasta el cordel con ropa. Y esto quedó anunciado, periciado, esto fue aquí en el archipelago de Chilué, fue en un tiempo que hubo una ola de robos para variar. Un año y no se sabe nada. Juan Carlos Estalina. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Jorge. Buen día. Buen día. Ya míralo con este comentario. Estoy conversando con un amigo ayer. Y mi amigo arrendó un jeep a unas ciertas personas. No me dijo el nombre, la verdad. Pero resulta que, claro, las primeras semanas le pagaron. Le pagaron bien lo que habían acordado. Pero esto ya pasó más de un mes y no supo más de ello. En consecuencia, este vehículo está desaparecido. A ver, ¿cómo arrendó un jeep? Claro. Así como si yo, no sé, fuéramos amigos. Sí, sí, tú me arrendas un vehículo a mí. Yo te pago semanalmente, diario, como sea. Correcto. ¿Ya? Correcto. Y, bueno, ya se hizo la denuncia, la peraí. Te envié la foto de la patente. Sí, 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 la vi. Ya, para si los vecinos por ahí lo vieran, dieran aviso, no sé. ¿Pero qué vehículo es? Lo único que yo sé es que yo, la información que manejo, es que estos tipos se dedican a ser alambrados en las estancias. Oye, pero a ver, Juan Carlos, ¿no será que no han podido entrar a la ciudad? Pero podrían haberse comunicado, ¿no? Ah, bueno, sí, puedo contestar al teléfono, ¿sí? Claro. Claro, porque hay prohibición de entrar y salir, ¿no? Sí, no, sí, estamos, claro, sí, sí, sí. Pero podrían haberse comunicado, oye, sé que estamos parados acá, no sé, por natal o por venir en alguna estancia, no sé. A ver, estoy buscando, acá está. ZF-8525. Claro. ¿Qué Jeep es? Es un pajero corto. Pajero corto, ¿qué color? Azul. Pajero corto azul. ZF-8525, ya. Por favor, Jorge, ahí sí lo puedes. Ya. En cualquier cosa yo voy a tratar de recabar más información con el dueño. Ya, bueno. O si la persona que, como dices tú, puede estar varada, que dé aviso que no puede llegar porque está varado. Claro, cuando tú me dijiste que trabaja en Alambrado, claro, una vez a veces puede ser que no hayan podido entrar. Claro, pero que de alguna manera que se trate de comunicar con el dueño y que avise que está varado, porque ya el dueño hizo la denuncia de la PDI. Claro. Me parece, Juan Carlos, que te vaya bien. Buen programa. Igual, igual, gracias. Gracias. Quiero felicitar a todos los vecinos de la población del Río de la Mano por sus donaciones y poder realizar la primera olla común eternamente agradecido, dice acá. Uy, qué rico. Se ve lo que hicieron los vecinos. Pancito amasado. Unas buenas carnecitas de olla común, una buena cazuela. Qué buena. Cuando la gente se une, se puede. Les rocaría que se pudiera mandar su móvil a la calle, señores Sarmiento, República. Benkman, estamos sin Alambrado Público desde el viernes, la madrugada. Esto pasa desde hace mucho tiempo. Hemos llamado a Benkman, no tiene nada que ver. No nos dieron el número, nada de respuesta, nula. De ahí la municipalidad, el número no contesta. Por favor, que venga, manchito, para que usted vea. Muchas gracias. Ivonne Estelina, ¿cómo está? Buenos días, don Jorge. Buenos días. Le quería hacer una consulta sobre los beneficios que dio el gobierno para la gente que está arrendando y no puede pagar. O sea, resulta que yo quería saber si el gobierno le dio la plata a la persona que hizo el beneficio o se robaba al dueño de la rienda, la casa. Al dueño de la casa. Ah, ya. Sí. No, porque yo tenía un problema acá con una señora que sacó beneficios. Ya. Porque tiene la encuesta acá, que se lo hicieron acá a la casa. Ella estuvo un año arrendando acá. Cumplió un año en marzo. Y yo sé que ella recibió beneficios. No sé cómo lo hizo y le dieron la plata a ella. Y resulta que ella me avisó que se iba a pescar. Y el dos días antes me avisó que se iba a dar una amiga, supuestamente. Y yo mirando ya, fui a hablar con ella. Pero, ¿sabe qué señora? Igual me voy a dar una amiga. Porque yo no lo voy a seguir pagando. Y yo le dije, mira. Porque ella tenía que haber sido el 5 de abril. Entonces, con la cuestión del epidemia, me pidió quedarse. Y me iba pagando a las 20, de aquí, las 50. Y como... Yo igual arrendé como ella y tenía hijos. Y lo hizo usted. Y resulta que después... Yo compro ahora el 6. Miro el yapo y salía familia, supuestamente, que Olivia porque ya no informaba. Ofrece pagar 300 mil pesos para casa familia con macote doñita. Marcela Olivares decía Quintero. Y es mi arrendataria porque yo le hice contrato arrendando. Y ella me llama y me dice, venga, señor Ivón. Yo le digo en su cara, mirándole. Tú no te vas a una amiga, te vas a arrendar en otro lado. Ahí va a dejar la plata. Me dio cuatro meses de consumo. Ah, entonces la casa es de usted. Por eso yo estoy haciendo, para que la gente tenga cuidado. Me siguió todos los beneficios. Llamó a carabineros. Hubo unos tremendos shorts de fin de semana. Ya hasta un día tengo que ir al juzgado. Y resulta que a veces mi tiroso lo queda en más. Oiga, a ver, pero... ¿Quién le pagó la plata a ella? ¿La municipalidad? Supongo que a no ser qué malabar iba porque ella saca los beneficios a la niñita igual. No, no, que ojo. No confundamos arriendo con los bonos que entrega el gobierno. Esa es otra cosa. No, el abono del abono, el arriendo se lo dieron a la otra señora que ella se fue a arrendar. Así fue lo que parece. Porque ella hizo un contrato con otra señora antes de que termine el suyo acá. Y a la señora que ella se fue, ahí le pagaron la plata. A mí me está bebiendo cuatro meses de consumo. Más encima, mintiendo que hicieron una amiga. Porque ella acá, ella fue a avisar que se iba el 5 de abril. Dio la carta de aviso y se quedó. Me dijo, señora, yo con el epidemia no puedo poner a dañir. No me queda ahí. Y yo dije, bueno, quédate. Ahora, ¿quién me paga esos cuatro meses de consumo? Le dije, no creo yo a mí. Y había estado en otra parte, llamó a los carabineros. Hice un tremendo hecho, vinieron los carabineros tres veces a cada casa. Y uno de los carabineros me dijo, ¿sabe qué? Ella tiene que sacar sus cosas. Y yo dijo, no, acá hay un contrato de arriendo. Y ella me debe. Y después llamé a la comisaría. Y el carabinero de la comisaría llamó al carabinero, a su colega. Le dijo, no, acá hay papeles por medio. Y entonces el hombre después se dio vuelta para el lado mío. Me dice, señora, ¿puedo hablar con usted un ratito? Está más calma. Y yo digo, sí. Yo le digo, yo ahí a la esperé. Y ella me dice, yo me voy porque hay un ratón. Una laucha, ya. Yo le rendí la casa un año. Cuando yo te rendí, te pinté la casa. No había un ratón en la casa. El ratón llegó ahora en marzo. Y me dice, señora, venga a ver. Anda en la lauchita. Yo fui y le dije, retaparon. Sin mentirle por esta luz que me alumbra los vibres que le había dado a la comisaría. Lo tenía todo botado en el suelo. Ni siquiera en una repisa. Yo le dije, ¿cómo no te van a llegar los ratones si los vibres tienen que tener una repisa? Le dije, mira, hay personas que no tienen ni comer. Yo vivo de mi arriendo de 250. Yo no trabajo porque soy enferma de las manos. Yo recibo la plata que ella me da. Yo le dije, hay personas que no tienen ni un kilo de azúcar. Mi hijo está sin trabajo y yo no me dan beneficio porque mi cuesta acá está vencida. A mí no me han dado ni un kilo de azúcar a nadie. Pero no para que ella venga a abusarse de las personas, de la cuestión de la epidemia. Así que, ¿qué pasó? Lo siguiente, lo que yo dije, usted tiene que tener un saldo de conducto y con las deudas pagadas. Así que el camión se me retira acá y que los creen, páguenle a la señora. ¿Sabe qué hizo ella? Ella buscó tres, cuatro vehículos y dijo, no podrá entrar camión, dijo, pero con auto voy a sacar mis cosas. Así que sacó, yo le dije, ¿sabe qué más? Porque saca todo lo que es vibre, ropa, televisores, todo lo que pueda, mientras pueda. Y al último, ya a la noche, cuando eran 10 para las 10, tenemos un perro, nosotros afuera sentimos un ruido. Ella mandó con un camión a sacar las cosas ahora y el perro pescó al hombre. Yo le dije, usted se me retira de acá y le puse cadena a mi candado. ¿Por qué? Después que ella me pasó de nervios, ella ese contrato venció el 5 de abril y ella misma fue así que sí. Y aquí no es que tú no entras más. Por lo sinvergüenza es mentirosa que él. Eso es por eso que yo tengo, la angustia, porque ¿quién me va a pagar esos cuatro meses de consumo que ella quedó bebiendo? Ahora lo había juzgado recién hoy día. Y esa cuestión se demora porque está todo cerrado. ¿Qué vos? Va encima y me mandó un mensaje, me trató de que yo era una ladrón y no sé qué más, capaz que me suelta el pez. Para que la gente tenga cuidado y no la rienda esa mujer. Porque en otro lado, la rienda una viejita igual y viejo con los carabineros, sacó todo. Era de Santiago y le quedó bebiendo todo. Entonces, ¿para qué uno va a la unitaria y hace contrato de arriendo? Si no, lo van a respetar y vienen los carabineros, uno da una hora y otro da otra. No. Hoy día le puse cadena a mi portón y ella aquí no entra más porque es papel. Si vamos a regresar, ella el 5 de abril ya no estaría viviendo acá. Yo voy a empezar a hacer mis cosas legales. Perfecto, Ivonne, gracias por llamar. Ya, y eso era. Y muchas gracias. Ya, que le vaya bien, pues, gusto. Quiero decir que fresca que está la gente colombiana. Ellos creen que porque son choros van a tomar otras viviendas de gente que está ahorrando y está legalmente con todas sus cosas al día. Ya le vieron demasiadas alas, deberían irse todo a su país. Acá la cosa no es así. Esa tierra no les costó su esfuerzo. Los patios de esta toma, dice. No todos son iguales, ojo, ah. Jorge, buenos días. Consulta técnica. El control de taxímetro que vence el 31 de mayo, ¿qué hay que hacer? Como las oficinas de la municipalidad están cerradas, o se extiende el plazo. Buenas semanas, Jorge. Gracias, igual. A ver, vamos al móvil y te respondo. Vamos a la unidad móvil. Panchito, ¿dónde estás ahora? Cuéntanos. Nos trasladamos, Jorge, del sector norte a Señoret con República, donde también ustedes que están en sus casas son parte de Pingüino Multimedia, son parte de nuestra plataforma. Y si nos indican que tienen algún problema, nosotros acudimos de inmediato para informar de lo que está sucediendo, de la realidad. Pueden observar que no hay luz, exactamente. No hay luz en los postes en Señoret, tampoco en República. Cuando nos dirigíamos, usted, señora, señor, si se dirigen por su vehículo, por calle República, pasado España, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se encuentran dos caballos totalmente oscuros, donde no se mueven. Están ahí instalados, no hay luz en los postes y de verdad que un problema al momento de poder observar cuando usted se dirige, cuando usted conduce por calle República. Así que mucho ojo también. Y como nos mencionaba la auditora, auditor también a través de nuestro WhatsApp, lo que está sucediendo por este sector, totalmente la oscuridad en los postes de luz, en las calles. Ahí podemos observar junto a Juan Carlos Salvador en cámara. Usted puede observar también en pantalla. Nos encontramos en calle Señoret con República, donde casi llegando a España están los caballos. Así que mucha precaución, mucho cuidado, queridos amigos, ustedes que están manejando día a día. Y también todos sabemos que está amaneciendo cada vez más tarde. Así que atención y el llamado a la precaución. Es la realidad de este sector, Jorge, es la realidad de los vecinos. Por suerte en las casas sí hay luz y pueden estar tranquilos. Pero ¿qué sucede afuera? Está oscureciendo más temprano, está amaneciendo más tarde. Ese es el llamado para poder tomar, para que puedan tomar alguna decisión también y poder llegar con ayuda para que pueda haber luz en los próximos días también. O en las próximas horas, acá en este sector de calle Señoret con República, Jorge. Muy bien, gracias Pancho. Sí, ahí apreciamos, no hay nada de luz. Nada, 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 nada. Como decían los viajitos, como vos que lo gustas. ¿Ya? Ahí está la unidad móvil. Buenos días. ¿Los crónicos, enfermos crónicos, están obligados a trabajar? Sí, pueden trabajar. Es mucha... Buenos días, pasaje Antuco de Villa Las Nieves. Corre y corre el agua de alguna casa, sale el agua o matriz. Y no se dan cuenta lo ocurrido. Mucha de la corriente de agua en el pasaje Antuco. Buenos días. Un cordial saludo a ti y al equipo que hace posible la puesta al aire del programa. Me llama profundamente la atención que los políticos, el señor Larraín, declare desde su estancia en Tierra del Fuego. Debo haber comprado junto con Goich, allí en Timonquil, que bajó el precio de la carne. No es que... no sé en qué mundo viven, dice. Está preocupado de su negocio, no del pueblo. Hola, ¿sabe si está atendiendo el MAC? Ah, no, el CERNAC está atendiendo solamente online. Me comentario el incendio de la toma del dueño de ese terreno que se cedió cuando se pronuncie de lo que pasa aquí. Los problemas son diarios. ¿Hasta cuándo la desgracia cobre vidas sea... Perdón, dice, sea mayor corte de luz, corte de calle, incendio. Grave el problema de la comunidad que vive en su lugar. Un incendio como ese se puede quemar muchas casas que puede cobrar muchas vidas. Nancy está en línea. ¿Cómo está, Nancy? Hola, Jorgito, buenos días. Buenos días. Que tenga un buen comienzo de... Usted igual, porque le vaya bonito. Cuénteme. Jorgito, ¿sabe qué yo llamo? Bueno, vivo acá en el barrio Archipiélago. No voy a dar exactamente la dirección para no tener problemas. Pero el fin de semana tuvimos un acontecimiento acá en los edificios B5 y B4 por Santa Juana. Hay muchos arrendatarios extranjeros y sabes que tuvieron una jarana el fin de semana, Jorgito, que ni te lo encargo. ¿Tuvo buena una fiesta? Sí, en los estacionamientos de acá del... Ah, y en los estacionamientos, no en los departamentos. A ver, es que lo que pasa es que uno de estas familias arrenda un departamento y vienen, no sé si serán familiares, y sabes que casi todos los fines de semana, fiesta, jarana, tomatera y todo el cuento. Y sabes que después la fiesta continúa afuera en el estacionamiento, con tremendo escándalo de música, bailoteo, tomatera, se ponen a orinar afuera, ahí en los autos. Y sabes que estuvieron, no, estuvieron de la pera hasta las cuatro y media de la mañana. Agarraron su auto y se fueron. Llamamos, porque fuimos varios vecinos de los edificios que llamamos, a Carabineros, a la PDI. Y no tuvimos ninguna respuesta, ninguna solución, no que estaban en procedimiento, si entendemos. Porque es fin de semana, Jorgito. Pero acá ellos no respetan absolutamente nada, ni a nadie. No les importa si hay personas de la tercera edad, si hay enfermos, si hay niños. Saben que esto ya se pasó, se pasó de esto. Esto ya se perdió el control de la situación, Jorgito. Porque no respetan cuarentena, sin mascarilla, ahí besuqueándose. Oiga, fue terrible. Y es todos los fines de semana, Jorgito. Y sabes que ya los vecinos de los departamentos ya no sabemos qué hacer porque ellos no respetan. No sé qué tipo de, cómo decirte, de reglamentos tienen ellos en su país, su forma de ser, Jorgito. Pero ellos acá en Chile, o aquí donde nosotros estamos, no respetan a nadie. Perfecto, Nancy. Gracias por llamar. Así que hago el llamado. Pues la idea es de los vecinos de que yo creo que militares tendrían que salir en las noches. Porque ellos se fueron en estado completamente de debilidad, Jorgito, manejando. Entonces, ¿de qué estamos hablando el riesgo? No solamente de que si uno de ellos está contagiado, imagínate, va a quedar embarrada acá en los edificios. Perfecto, Nancy. Que le vaya bien. Gracias por llamar. Que tenga un buen día. Gracias a usted también. Chao. Deberían las notarías atender con reserva de hora. Es inhumano tener a dos personas dos horas esperando en la calle, más aún con frío. Las notarías prestan un servicio, pero pareciera ser un favor con atender. No sé cómo están trabajando las notarías. ¿Dónde puedo reclamar por el consumo de la luz que el mes pasado, paquete 36 y este mes 110? Las oficinas están cerradas y los correos robotan. Ahora, ¿a qué hora el registro civil? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Hola, Jorge. Buenos días. Quisiera hacer una consulta si está funcionando la AFP modelo. Y en dónde, por favor. Sí está atendiendo la AFP modelo. ¿A quién tenemos? Mientras escucho, Eliana le doy el dato ahí a nuestro amigo auditor. ¿Cómo está, Eliana? Hola, Jorge. Muy buenos días. Buenos días. ¿Sabes? Mire, yo la semana pasada lo llamé, lo vuelvo a llamar nuevamente, porque por el asunto de la boleta del gas. Ya. Nosotros somos dos personas acá en la casa. Generalmente no pasamos los 40.000 pesos. Y me llegó una boleta con 140.000 pesos. Usted me dio un número para llamar. Y la persona que me atendió no me dio ninguna solución. Me dijo que ellos estaban sacando un promedio. Y yo le digo, pero promediando los últimos seis meses no alcanzan ni siquiera a fumar los 140.000 pesos. Me dice, es que nosotros le dimitimos un comunicado que ustedes mismos tenían que traer a la lectura. Yo jamás había escuchado eso. Y mandamos un correo presentando los camas. No hemos tenido respuesta. Él me dice que ellos no estaban pasando por la situación de la pandemia. No estaban pasando a tomar las lecturas. Entonces yo les dije que cómo podían inventar una lectura si no la han visto. ¿Y qué perdían ellos si ellos no han dejado de dar servicio y la gente no ha dejado de consumir gas, luz, agua? ¿Qué han perdido ellos para que estén haciendo lo que están haciendo? Entonces él me dice, ah, no, dice sí. Sí, no, aquí me informan de que sí pasó la persona. Yo le digo, no puede ser. Porque nosotros tenemos el medidor en el antejardín y en el antejardín nosotros tenemos retamos. Y estaba tapado. Entonces cuando pasa eso, el caballero siempre me toca el timbre y yo lo hago pasar y él mira en forma presencial el medidor. Aquí no ha pasado nadie a tomar la lectura. La verdad que nos están cobrando un 200% de lo que nosotros pagábamos. Ahora no tengo respuesta. Me dijo que vaya hoy día, que iban a empezar a trabajar hoy día, a atender público y tenía que llevar la lectura de mi medidor. Imagínense la cantidad de gente que va a ir. Yo no estoy dispuesta a estarme soniendo. Estoy enferma. No puedo pasarme horas haciendo una cola en la calle. Superintendencia, electricidad y combustible. Superintendencia, electricidad y combustible. ¿Dónde queda? En calle Ignacio Garrarapinto, antes de llegar a Bories, bajando mano izquierda o subiendo mano derecha. Ya. En la esquina casi. Yo me imagino que hay mucha gente en mi situación. Ya pues. Para toda esa gente se presentará ahí. Gracias, que le vaya bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Nuevamente los políticos ven de patria. ¿Hasta cuándo toleramos sus intromisiones? Y ahora con los campos hielos hay que hacerlo público. Esto es intolerable. Son todos unos... Pip. Para todos que sea un mejor mes a cuidarse para que el visitante que nos alejó se vaya. El visitante que nos alejó se vaya. Y sea solo un recuerdo y una experiencia de vida. Y de aquí a lo que viene volveremos más a quienes nos rodean. Buenos días, consulta. Mi licencia conducir vence el 26 de enero de 2021. Consulto por las demoras que siempre hay antes de este desastre. Yo pedía ahora tres meses antes. Priscila está en línea. ¿Cómo está? Buenos días, don Jorge. Buenos días. Yo lo llamé la semana pasada y usted me dijo que lo volviera a llamar y es que no había solución. Bueno, le cuento que todavía no ponen las platas de las cuentas del subsidio que dio la municipalidad. ¿La de arriendo? La de los suministros. Ah, ¿no le ha llegado? No, todavía no. Según el alcalde la semana pasada se suponía que ya... Sí, pues eso fue lo que me dijo el 21 de mayo. ...están contestando los correos. Le escribo a Gabriela del distrito 5, que antes siempre me contestaba, por lo menos para decirme que a la otra semana, a la otra semana, a la otra semana, pero ahora ya ni siquiera contestan los correos. Y es el dato que yo tengo, o sea, no... Claro. No tengo ningún antecedente más. No se han puesto los beneficios que supuestamente... A ver si esta semana tenemos al alcalde en algún ratito. Ya, por favor. Sí, claro, ¿no? Me imagino que están todos preocupados por eso. Sí, lo peor es que ahora el 7 vencen las cuentas y empiezan a cobrar intereses. Ya dijeron, bueno, que por lo menos no lo van a cortar, pero los intereses quizás, si las cuentas están saliendo desbordantes, me imagino los intereses. Priscila, que te vaya bien. Muchas gracias. Gracias a ti. A ver, yo el sábado pasé este aviso y lo voy a volver a repetir. Son tres avisos que tengo. Una persona se le falleció a su esposo y se quedó en su poder con jeringas, con remedios, bandas e insulina. Esta persona la quiere regalar. Era de su esposo, su esposo, su esposo lamentablemente falleció. Y se quedó en su esposo y se quedó en su esposo y se quedó en su esposo y se quedó con pañales, con pañales, sabanillas y toallas. ¿Ya? También las quiere regalar. Y hay una persona que regala una cama de dos plazas, cama nido. Cama nido, o sea, que trae otra cama debajo ahí. También las está regalando. Las personas que nos llamen, que sean realmente las que necesitan, ¿ok? Porque nosotros vamos a cachar si necesitan o no, al pero. Juan Carlos está en línea, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Corjeto? Buenos días. Buenos días. Corjeto, quiero hacer un reclamo con el tema de los camiones. Están construyendo General del Canto arriba, donde termina ya General del Canto, a mano derecha. Viejo, General del Canto, los camiones de Maxa y Mimicis tienen la escoba, viejo. Yo no sé hasta cuándo vamos a ir con este tema de que el año fiscalice. La escoba General del Canto, y ahora como se dieron cuenta de la cantidad de barro que tienen ahí, están ingresando los camiones por circunvalación y bajan, Manuel Aguilar. Circunvalación, ese pedazo es de tierra. Imagínense cómo van a dejar ese camino, cómo lo están dejando, viejo. Es un pedazo de tierra que está entre General del Canto, Manuel Aguilar. Entonces están pasando por ahí, nadie se preocupa de fiscalizar. La empresa tampoco pasa de una maquinita, por decir así algo, para poder mantener el camino. Y eso lo hemos hecho nosotros. Entonces al final de cuentas aquí estamos siempre en lo mismo, viejo. Y la gente fiscalizadora están tomando cafecito en la mañana, pero su pega parece que no la están cumpliendo. Entonces yo me pregunto, ¿quién fiscaliza a esas empresas? ¿Quién? Repito, los camiones de Maxa y Mimicis tienen la escoba, viejo. Y están rompiendo ahora, como digo, circunvalación entre Manuel Aguilar y General del Canto. O sea, ya está bueno, ya, por viejo. De eso, Jorjito, que tengas buena semana. Igual, que te vaya muy bien, gracias. Buenos días, la Junta de Cielo del Cardenal Silvio Enrique. Ayer estaban recibiendo ayuda de Vibres y también la gente que necesitaba ayuda en Vibres podía llevar bonito ejemplo. El pueblo ayuda al pueblo, aprenden entre entes públicos. Den y no vienen a quién. Gasco atenderá desde hoy en la oficina. Sí, comienzan a atender hoy día en la oficina Gasco. Comienzan a atender hoy día en la oficina de Gasco. ¿Qué va a pasar con la licencia que vence en enero de 2021, ya que las que vencen ahora no se pueden renovar? O sea, sí se pueden renovar. En su momento se van a poder renovar. Pero mientras tanto, vencen hasta el otro año. La licencia que vence en enero de 2021, eso es otra cosa. Malcolfa está en línea. ¿Cómo está? Buenas tardes. Quería irse por la cama de quien se regalaba. Se regala. ¿Cómo es su nombre? Malcolfa Soto Leiva. Malcolfa. Sí. Mire, primera vez que escucho su nombre. Cierto. Es bien extraño. ¿Para quién es la cama, amiga Malcolfa? Es para mí. ¿Pero usted la necesita realmente? Sí, pues la necesito. Yo vivo acá en el cuadripareo. ¿Dónde? Vivo con mi hijo acá en Pueblos Unidos, cuadripareo. ¿Ah, río en la toma? En Pueblos Sur, sí. Sí. Ya. Le voy a dar el número por interno, ¿le parece? Bueno, bueno, muy bien. Ya, no cuelgue, ¿eh? Ya, gracias. Su responsabilidad es informarse y la nuestra, mantenerlo informado. Pinguino Radio, la radio con la máxima cobertura de la Patagonia. Ya. Hoy, en el Liceo de Hombre, ¿quién atiende la municipalidad? Y qué horario, gracias, está antemano. No tengo todavía, no me ha llegado el horario de atención de la Muni desde el Liceo Luis Alberto Barrera. A ver si algún ente municipal, alguien me puede... Acá está. Ah, el alcalde me dijo lunes a mí. El alcalde me dijo lunes a mí. A ver. Cuando conversamos con el alcalde, nos dijo que la municipalidad comenzaba a atender hoy día en el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera. ¿Ok? Ahora me están avisando por interno desde el municipio que van a comenzar a atender el día miércoles. O sea, el 3. ¿Qué? Y horario a definir. Entonces, no sacan nada a preguntarme, quiero comenzar a atender la municipalidad porque no empiezan a atender hoy día, empiezan hasta el miércoles. ¿Ok? Estamos. Si alguien quiere hacer algún reclamo de algo, a la Muni. Ya. Me dijo... Janet, está en línea, ¿cómo está? Aló, don Juejito, buenos días. Buenos días. Que tengan una buena semana. Igual, pues sí, gracias. Pero yo lo llamaba porque han ofrecido tantas ayudas y al final las ayudas que se hicieron para el ITV se canalizó todo por la municipalidad. Yo fui beneficiada con una canasta, pero le digo, no sería ni 10 lucas y eso fue a principios de abril. Y ahora estamos ya a principios de junio y no me ha llegado nada, nada, nada. Y nadie sabe nada. Y era por tres meses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si uno está esperanzado de las canastas, imagínese, estaríamos muertos de hambre si no hacemos nada más. A ver si usted se puede comunicar con el alcalde, si dan alguna respuesta, porque hay distritos en que no han dado nada. Perfecto, Janet, le agradezco su llamadita. Bueno, que tenga buen día. Igual a usted, porque le vaya bien. Bueno, gracias. 8, 2, 20. Estoy anotando un número acá que me dieron igual. 14, ya. Buenos días, admiro su paciencia. Sí, yo también. Ay, Dios santo. Me envían fotos de canastas familiares acá. ¿Dónde fue esto, chiquillos? A ver. A ver si me pueden pasar el dato de dónde fue esto. Pero no me dijeron dónde es esto. Me mandaron las puras fotos nomás. Buen día. Hace un tiempo atrás me diste el número del Departamento del Tránsito. No contesta nadie o será que lo anoté mal. A ver, déjeme verlo. Déjeme verlo. Departamento del Tránsito. El Dideco Tránsito, 6308-1866 y él mismo. Vamos a la unidad móvil con Panchito Díaz. Pancho, ¿dónde estás? ¿En qué lugar estás? Jorjito, estamos de vuelta. Nos encontramos en la avenida Colón. Estamos acá en el Liceo Luis Alberto Barrera, donde tú comunicaste hace muy poco que los servicios para el premio de circulación iban a comenzar el día miércoles. Acá había prácticamente unas 10 a 15 personas desde muy temprano. Nosotros pasamos con Juan Carlos Salvador a eso de las 7 y media, 7 y 40 de la mañana había gente. Y nos encontramos también con una persona que se enteró hace muy poquito que se cambiaba el día para el día miércoles. Me contaba con la señora Maruja. ¿Cómo estás, señora Maruja? Bien, gracias a ustedes. O sea, bien igual, comenzando la nueva semana, pero imagino para ustedes no es muy bueno porque primero levantarse temprano. Tenía la información de que se iba a atender el día de hoy en el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera y la acaba sacada de enterar que se cambia para el día miércoles. Sí, me estaban avisando recién que se cambia para el día miércoles. Pero estoy acostumbrada, levantarme temprano, así que para mí no es tema. Perfecto, pero igual una pequeña molestia también que se informe de esa forma. ¿Se puede haber informado el fin de semana también, qué cree usted? Ah, sí, podrían haber avisado antes, pero bueno, no, no, no. Pero bien. ¿No tiene problema? No, no, para mí no es drama. Para la gente sí que seguramente tiene que levantarse temprano, que no tiene costumbre de levantarse temprano, tiene que levantarse temprano para hacerse un trámite. Sí, puede ser, pero... Perfecto. ¿La información dónde usted la escuchó, dónde la pudo leer cuando se informó de que se supone que el día de hoy se iba a funcionar acá en las instalaciones del Liceo Luis Alberto Barrera? Escucho al pingüino todas las mañanas. Cuando empiezo a atender el pingüino, escucho siempre al pingüino todas las mañanas, así que ahí nos enteramos. Bueno, entonces va a tener que seguir escuchando al pingüino a don Jorge, que va a entregar toda la información. Sí, sí, saludó a don Jorge. Sí, siempre lo escuchamos todas las mañanas con él. Perfecto. Muchas gracias, que tengo un límite a usted. Lo mismo para ustedes. Cuídense, que estén bien. Muchas gracias. Conversamos con la señora Baruja, Jorge. Avisamos. Habían un 10 a 15 personas. Primero te estaban escuchando. Y me acerqué también para decirles que se cambiaba, se postergaba para lo que es los trámites del permiso de circulación. ¿Qué se va a realizar este día miércoles en el gimnasio del Liceo Luis Alberto Barrera? Muy bien, gracias Pancho. Gracias, gracias. Ahí estaba Panchito Díaz, desde el sector del Liceo Luis Alberto Barrera. Recién fui por la valencia, una valencia de Semaca Luis Bañez. Mucha gente esperando afuera, cuento corto, nos citaron a las 2 de la tarde. O sea, a esa hora va a haber la misma aglomeración de mañana. Lo encuentro sin una estupidez. Garrafar el virus les afectó las reuniones, no las neuronas. A ver, si lo citaron a las 2 de la tarde, porque lo van a atender a las 2 de la tarde. Sí, claro. He visto en las redes sociales que hay gente a la cual le han dado canasta y la están vendiendo. Puede ser. La gente cree que el gobierno de cuarentena los tiene que mantener. Que el bono es poco. Que la canasta es pequeña. ¿Por qué la gente no se conforma? Es un poquito para llegar con apoyo a muchos, no solo a una señora. Recuerden que esto no es obligación. Me dijo... Edita está en línea. ¿Cómo está? Hola, Jorjito. ¿Cómo está? Gusto saludable. Igualmente, cuénteme, Edita. Tengo una linda semana. Igualmente, pues. Jorjito se llamó por lo siguiente. Mira, tengo un problema. Mi papito tiene 89 años. Tuvo problemas dentales justo cuando empezó la cuarentena. Esto fue a fines de marzo. Ya. Pues bien, como son todos los viejitos, él se fue a un laboratorio cerca de la casa para que le hicieran sus molecitas de arriba y de abajo. Ajá. Le sacaron las que le quedaban y le dijeron que le iban a poner unas prótesis. Lo vivió la cuarentena, se cerró el centro médico y estuvo dos meses comiendo puras papillas. Entonces, yo te hago la acotación ahora. Ahora le pusieron las molecitas arriba y le hicieron unas prótesis horriblemente feas porque no puede comer, se le salen las dos. Y seguimos teniendo el mismo problema. Él pagó por esto una cantidad grande. Y ahora el especialista que lo está atendiendo lo está citando cada 10 o 15 días. Y sigo con el problema de las molecitas. ¿Pero es la definitiva la que le pusieron? ¿O son los reemplazos, normalmente están las otras? No, la definitiva. Estoy hablando de la definitiva. Yo hablé con el facultativo, le dije el problema que tenía. Pero sigue. Yo en este momento, yo trabajo y soy la única que está al cuidado del papá. Y para decirte más, él vive solito porque no quiere vivir con nadie. Entonces, mi problema es muy grande. Yo quisiera saber si hay algún especialista o alguien donde yo pueda llevar a mi padre, que lo puedan atender en este caso para hacerle una prótesis. Es la parte de abajo. ¿Pero qué va a pasar lo que pagó antes? Mira, Jorge, ahora como están las cosas, yo encuentro que es un abuso por la gente de la tercera edad. ¿Pero hago un reclamo, pues? Sí, estoy pensando realmente. Nada, nada. Y ahora lo citó para el día miércoles. Es que si usted está pensando... El día miércoles lo va a tener así todo. Muchas veces Edita, por pensar en hacer la denuncia, estas cosas pasan y quedan ahí después. Hay que hacer la denuncia y listo. Cosa que la gente aprende y tenga que hacer los trabajos como corresponde. Por supuesto que sí, Jorge. ¿Lo puede hacer en el CERNAC o puede hacerlo la Superintendencia de Salud? Perfecto. Ya, pues. Muchas gracias. Que le vaya bien, Edita. Gracias. Si hay algún facultativo, Jorgito, que esté haciendo algo, no sé, que yo estoy preocupada por su alimentación más que nada. Sí, claro, lógico. Está pura papilla. Ha bajado mucho de peso y yo no puedo seguir esperando. Me parece muy bien. Ojalá que alguien le pueda responder y nosotros le vamos a pasar su número. Muchas gracias. Que le vaya bien, Edita. Gracias por llamar. Muy gentil. Un gusto. Yo escuché el león al alcalde. Me levanto a las 6 am. Estoy lista para salir. Apenas me den la información casi me fuiste. A mí no me dice. Y que den bien la información quienes estarán atendiendo a qué departamento es de la municipalidad. Yo sé qué tránsito va a estar ahí, pero... La verdad es que yo no quiero tocar más el tema. En serio. Porque nosotros nos dijeron el día lunes. Ok, listo. Lunes. Gracias. Listo. Lunes. Ahora nos dicen que hasta el miércoles. Más que mal, igual estamos quedando mal nosotros con esto. ¿Ya? Encuentro presentable que aún no vuelven a trabajar en forma presencial los empleados municipales y algunos empleados públicos. Momento en que se requiere tanto la atención de estos personajes. El sábado en la noche un grupo de extranjeros haciendo fiesta en una casa particular. Como todos los sábados, autos iban y venían. Chóferes ebrios, ¿cómo lo hacen? Si hay toque de queda. Hola, buenos días. Sobre la ayuda del canasta. Yo nunca he recibido nada y menos si están los leones para ahora, dice. ¿Qué talla son los pañales? Ah, bueno. Caballos regalados, dicen por ahí. ¿Me dijo? Esteban Estelina. ¿Cómo está Esteban? Buenos días, don Jorge. Buenos días. Mira, sabés, tengo un reclamo. Yo estoy arrendando con mi mamá y mi hijo, que me lo entregó hace poco el cenario, y conseguí ese poco el trabajo. ¿Me entiendes? Ya. Hace como 20 días que he conseguido trabajo en la pistera. Estaba arrendando el caballero súper mala leche. Recibió los dos meses de arriendo que era la muni, y así todos los que le echaban a la calle. Golpea las puertas, mi hijo llora. Y yo estaba comunicando con el alcalde, y luego tienes nada más con este caballero, porque el caballero ya recibió la plata, y el caballero sí, todos los que le echaban a la calle. Oye, ¿cuánto llevas arrendando ahí? Me la llevo dos meses arrendando. Ah, y le pagaron ya los dos meses. Sí, recibió el mes de junio, el mes de junio recibió 200 mil pesos. Yo ahora recibo el mes de junio, los recibo en estos días, pero ya yo me comuniqué con la muni, y la muni me dijeron que me iban a pagarle este mes, otros 200. Pero todos los días viene a ser escándalo. Oye, le dijiste a la muni que no se los pague. Claro, se los dije, pero ya los papeles ya están hechos. ¿Me entiendes? Sí, claro. Porque nosotros con esa plata que tenemos salido... Bueno, entonces... Pero espérate, a ver, espérate, espérate. Cuéntame. Tú estás marzo y abril, ya está pagado, ¿cierto? No, está pagado mayo y julio. Ah, mayo y junio ya está pagado. Sí, ya está pagado, porque ahora viene... ¿Y ahora le van a pagar julio? Sí. El caballero viene todos los días a molestar. Ah, espérate. Le pagaron mayo y junio. Sí. Ahora le van a pagar julio. Sí. Y ese mes de julio se lo están pagando porque te está rendando a ti. Sí. Entonces no te puede ir, pues. Pero si el caballero igual viene todos los días... Bueno, entonces llama al carabinero y denúncielo por hostigamiento, pues. Sí, bueno, le hemos llamado dos veces y mi hijo sabe que llora porque el caballero tiene tremendas patadas en las puertas y pasa con un palo a raspar las paredes y va a ir a visitar por cuadras y tiene un negocio en las cargas y tiene 80, ¿entendí? Sí, pero son... Usted activamente, no sé dónde acudir, Jorjito. Ya estamos, pero... Yo trabajo de noche. Y en Bajilantequil hasta ahora me despierto el caballero porque por ahí anda patiando las puertas. Ya no sabemos... A ver, separemos, separemos. Tú no te puedes decir porque el mes de julio te lo está pagando la municipalidad a ti. Sí. Para el caballero le entregar la plata, obviamente, pero en beneficio tuyo. Sí, pues se lo entregó... Porque si tú te vas, el caballero se va a ganar 200 lucas de arriba. Sí, pues si eso te arriesgo. Entonces, tú tienes todo el mes de julio para poder irte de ahí. Sí, no sé si yo le ha dicho. Yo le dije, pero él dice, no, entré en mi casa, tal por cual, entré en mi casa y un montón de cosas más, Jorge. Y mi hijo llora, tiene tratamiento de psiquiatra. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 5 minutos. Ah, con razón, pues. Mi mamá tiene 76 años y yo soy el único que trabajo. Mi mamá ya es viejita. ¿Me entiendes? Entonces ya nos llamamos a donde podí ir y estaba esperando a ti para decirte si podíamos hacer algo, no sé. Por eso estoy muy preocupado. De verdad que no sé cómo ayudarte. Ya. Porque si ya llamaste a Carabinero y Carabinero no ha llegado. No, sí, llegó Carabinero pero Carabinero dice que la serveta en las cuestiones da riendo. Sí, lo que pasa. Ah, no. Entonces hablaste con la municipalidad directamente en este caso, Esteban. ¿Por qué? Claro, porque la plata es municipal. Sí, no sé. Deja de decir lo que yo. Entonces, anda a hablar con el alcalde. Anda a hablar con el alcalde y le dice al alcalde y usted le pagó 200 lucas a este caballero para que yo esté y el hombre me está echando para afuera y usted ya le pagó. Listo, listo, está. Listo, voy a hablar con el alcalde. Claro, usted va directo ahí nomás porque el señor, ustedes le van a pagar y me está echando. Sí, yo estoy muy cargante y les voy a dar hasta mañana para irme. No, 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 no. Ándate a la muni. Yo me tiré los consumos cortados igual. ¿Te cortó los consumos? Sí, me cortó el agua y el otro día me cortó la luz. Yo estuve como una semana sin luz. Y ellos tienen negocios, no sé por qué monetan tanto, investigan y cuestiones. Así que voy a tener que ir a la muni. Qué terrible. Sí, es terrible, Jorge, con lo que estoy pasando. Ya, Jorge, pero usted no me podría comunicarme con el alcalde y hacer una... Ojalá te puedan ayudar en la municipalidad, Esteban. Ya, bueno. Ya, gracias, un abrazo. Ya, vale, muchas gracias. Hasta luego. A ver. Ese fue el último llamado, ¿ah? Ya, después que volvamos al móvil le voy a decir algo al respecto de este caso, ¿ya? porque... ¿Qué lamentable, Jorge? Si yo estoy bien, si tengo un almacén, tengo un ingreso, ¿le puedo echar una mano a esta familia? ¿Por qué le voy a empezar a hostigar la vida? Vamos al móvil. Pancho, ¿dónde estás? Nos trasladamos, Jorge, en los puntos correspondientes, en los puntos correspondientes, sobre todo en este punto donde ustedes pueden observar Banco Estado, se ve también Banco Santander, Banco Chile, que hay bastantes personas. La mayor cantidad de personas a esta hora de la mañana la pueden observar que se van a dirigir al Banco Estado por ambos lados, donde sí hay un distanciamiento social, donde todos están con mascarillas, y esto se debería venir siempre en los primeros días de cada mes, sobre todo que el día 31 cayó el día domingo, no día de semana, que es lo normal para que puedan realizar sus trámites. Va a ser una mañana bien movida, hasta ahora cuando son las 8, perdón, cuando son las 8 con 49 minutos también, es lo que ustedes pueden observar, que es como que fuera de verdad, comentábamos recién antes de salir al aire, con Javier Contreras, que se comentan en control, que es como que fuera la tarde, donde hay mucha gente que después esto se puede trasladar a su hogar, pero es la mañana, y es lo que está sucediendo también a esta hora en la entrada del Banco Estado, donde pueden observar por ambos lados, por ambos costados, donde se pasa la locomoción colectiva, por calle Magallanes, y también por la plaza, donde hay bastantes personas, hay una fila que pasa la municipalidad de Punta Arenas, y durante la mañana, me imagino que se va a alargar más. La apertura de puerta va a ser en un par de minutos más, que es lo que está sucediendo en los diferentes bancos, Banco Estado, Banco Santander, Banco Chile. También el día de hoy, Jorge, queridos amigos, ustedes que están en sus casas, llegó un comunicado que a las 11 de la mañana, el SEDEMI de Transporte y Telecomunicaciones, Marco Meya Bor, que es el director regional del Servicio de Vivienda y de Urbanización, Duvalio Pérez Ruiz, supervisarán la apertura de la calle Magallanes, esquina José Menéndez, al tránsito vehicular de locomoción pública. La oportunidad informará las medidas de tránsito que regirán una vez efectuado el restablecimiento de esta vía, y las siguientes etapas de construcción, el proyecto Mejoramiento Estándar Urbano, calle 21 de Mayo, Magallanes, Comuna de Punta Arenas, región de Magallanes y Antártica, Castilina. Eso va a ser el día de hoy, primero de junio, estamos en el mes número 6 de este año 2020, a las 11 de la mañana, se van a encontrar las autoridades en calle Magallanes, esquina José Menéndez, para supervisar también toda la estructura, todo lo que se ha realizado, todo el trabajo que se ha realizado durante las últimas semanas y los últimos meses, donde también cuando se realizó la cuarentena, se tuvo que parar los trabajos para que puedan los trabajadores estar en sus hogares realizando una cuarentena y se puedan quedar también cuidándose y también cuidando a sus familias. A esta tarde de la mañana, Jorgito, es la realidad que pueden observar, la locomoción colectiva está circulando, autos particulares y la cantidad de personas que durante la mañana va a aumentar el porcentaje para que puedan realizar sus trámites en los diferentes bancos del centro de la ciudad de Punta Arenas, Jorge. Perfecto, Pancho, gracias por el contacto, estamos atentos a que te vaya bien. Ya. Respecto de Esteban, que le dije que vaya a la municipalidad, porque la municipalidad es que le está pagando la rienda al dueño, a ver, acá tiene dos alternativas más a Esteban también, que son el Servicio Nacional de Menores, porque hay un menor de edad dentro del grupo y este está siendo molestado, acosado, asustado, psicológicamente está con un problema el niño por el dueño de la casa y también hay un adulto mayor que es 75 años. Entonces, el Cenama y el Cename también te pueden ayudar, porque hay un hostigamiento por parte del dueño de la casa y aparte de eso, que la municipalidad le va a pagar el arriendo por ese mes que tú vas a estar ahí y no te puedes echar, ya te lo están pagando. Pero... Hay que recordar, hay que... hay que analizar de que todo lo que tenemos día a día es un regalo, todo. todo lo que tenemos día a día es un regalo. Porque independiente del COVID, de todo, uno se puede ir en cualquier momento y no te llevas nada. Así como llegaste, así mismo te vas. Como decían mis viejos abuelos, te vas en pelota, no tienes nada. Capaz que te lleves una pilcha un poco más de calidad en cuanto a precio. Capaz que te puedas llevar un cajón un poco más caro. Pero el resto queda todo acá. Y... está la justicia divina, dicen por ahí, ¿no? Que... de repente igual te la cobra en la vida. y hay gente que no tiene nada y es feliz. Y hay gente que tiene mucho, 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 y no son felices. Cuando ya te entra la avaricia, cuando ya te entra el tener más de lo que tiene, eso ya pasa a ser otro estilo de vida. Vive y deja vivir es la frase. Y si puedes ayudar, ayuda. Si no puedes, no lo hagas. Pero no le eches a perder el día al de al lado. Porque no vale la pena. Porque si tú le echas a perder el día al de al lado, no va a faltar el que te va a echar a perder el día a ti. Y si no eres feliz, ese es tu problema. Pero deja ser feliz al otro. Y sobre todo si hay niños. No le quites la felicidad a un niño. Porque la sonrisa de un niño dicen los malos, las malas lenguas por ahí, ¿no? Las malas lenguas es que la sonrisa de un niño está en la cara de Dios. Gracias por los llamados, gracias por los whatsapps, gracias por todo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Transmite Pingüino Multimedia. El auditorio de hoy no indica personas fallecidas. Transmite Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia. Ya. Buenas semanas, que les vaya bien, ¿eh? Arriba el ánimo. Nos reencontramos a las 13 horas. Que estén muy bien. Buenos días. Pingüino Multimedia. Único canal digital. 4.1 en la región de Magallanes. Y en sus señales Canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42 señal claro. 95.3 FM 590 AM y triple W punto elpingüino punto com con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Presentaron Noticias AM en Pingüino Multimedia. Atención. No sea grande. También quiero ayudar a los niños y niñas como lo hacen los tíos de Cuaniquén o como lo estás haciendo tú ahora. Gracias. Gracias.